El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Tufit Miguel, aseguró que hoy el instituto brinda atención médica a 6 de cada 10 mexicanos, es decir, 80 millones de derechohabientes como resultado del crecimiento del empleo en el país en los últimos años. Y al aumento de estudiantes y familias rurales del programa IMSSPR o SPRA durante la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal por años de servicio, el titular del Seguro Social señaló que durante años se manejó la cifra de 73,9 millones de derechohabientes, pero como resultado de la revisión para el último informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión se realizó una actualización. Que confirmó que la derechohabiencia actual es de 80 millones de personas. Lee también, verificar vigencia de derechos del IMSS en vacaciones para que, de este total, explicó, 67,5 millones corresponde a los asegurados y sus familias, mientras que el resto son estudiantes y beneficiarios del programa IMSSPR o SPRA. Tu Fitch, Miguel afirmó que hoy el Seguro Social tiene un rumbo claro y goza de una gran fortaleza financiera que le ha permitido llevar a cabo el plan de infraestructura y renovación de equipo médico más ambicioso de las últimas décadas, que de mantenerse le permitirá su renovación total en cuatro años. Además, señaló, que se incrementa y mejora su capacidad de atención por los 16 hospitales que se construyen en todo el país, las 40 clínicas familiares y nueve de mama, obras en las que se invierten más de 18.000 millones de pesos en cuanto a la renovación de equipo médico. Destacó que en este año se invierten 4.000 millones en la adquisición de 12 aceleradores lineales, 10 resonadores magnéticos y 70 mastógrafos. Entre otros, lee también, la prioridad en el IMSS es mejorar la atención, afirman en una ceremonia en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se entregaron reconocimientos por años de servicio, a quienes durante décadas han aportado su talento en la transformación del IMSS a lo largo de sus 75 años de historia y representa toda una vida en favor de los derechohabientes. Entre los galardonados estuvieron, José Dagoberto Velasco Flores por 55 años de servicio, Liborio Vargas López por 45 años, Gilda Coria Martínez y Adolfo Guevara Salas por 40 años, así como 7 trabajadores por 35 años, 6 por 30 años y 16 por 25 años de servicio, en esta nota.